Todos se preguntan cómo llegar a la felicidad, cómo ser feliz con tu esposa, cómo tener un hogar que abunde el amor, abunde la sinceridad, no los maltratos. A veces hay parejas que no son felices, matrimonios que se han destruido, pero todo es por el maltrato. Porque él la trata mal, ella lo trata mal, así que mi consejo es que quieren ser felices como yo lo soy, pues traten bien a su esposa, llévenla a comer. No se permitan ustedes como hombres, como caballeros, gritarle, insultarla, no se permitan que ella lo haga tan bien. No es justo, no es bueno, no es saludable que tú maltrates a tu esposa ni que ella te maltrate a ti. Así que este día quiero darles ese consejo. Ya estás vos con tu babosada de los videos, haz algo productivo y ayúdame a lavar los trastes. Esperate, solo voy a terminar en el video. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos.